¿Cómo se presentó el MinTIC? Hace tres años se presentó un proyecto con el MinTIC sobre búsqueda de terroristas y bandidos. Por temas legales no pudimos seguir con el proyecto, pero él tenía un módulo de desaparecidos. Entonces el MinTIC nos dijo que volviéramos a presentar la propuesta con el tema de desaparecidos. Hace más o menos año y medio nos presentamos a Emprende con datos, datos abiertos del MinTIC, y allí empezamos el tema de se buscan únicamente para personas desaparecidas. En este momento estamos en la fase 1. ¿Qué es la fase 1? Crear una aplicación para Android, para Apple y una página web. En este momento ya está operativa la aplicación para Android. Entonces, ¿qué puede uno hacer allí? Puede registrar desaparecidos. Cuando yo registro un desaparecido, ¿qué pongo? Los datos del desaparecido, básicos, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, georreferencio la posición estimada de desaparición, fecha de desaparición, señales particulares y hago todo un esquema de qué ha sucedido con ese desaparecido. Las dos fases siguientes del proyecto son un módulo que llamamos de envejecimiento y ¿de qué se trata? Hay personas que llevan 2, 3, 4, 5 años desaparecidas. Entonces, la contextura física o la forma como me veré yo en 5 años o como yo me veía hace 5 años es un poco diferente a como estoy ahora. ¿De qué se trata ese módulo? Entonces, vengo, envejezco a la persona el tiempo necesario y empiezo a ponerle cosas. Por ejemplo, barba, una gorra, gafas, lo pongo calvo, el pelo largo y etcétera a partir de una sola fotografía. Y el siguiente módulo es un módulo de reconocimiento facial. Entonces, yo podría tomar una foto aquí, estar tomando fotografías y las empiezo a comparar con la base de datos desaparecidos, que en la calle también lo puede hacer para hacer la búsqueda un poco más ágil. El proyecto Se Buscan está en este evento planeado a 5 años. Durante los dos primeros años vamos a estar en Colombia. Luego empezamos a salir a todo el mundo, inicialmente México, Honduras, Salvador, Latinoamérica y algunos países de Europa que tienen una problemática bien complicada con el tema de desaparecidos. Durante los dos primeros años pretendemos tener aproximadamente unas 300.000 descargas de la aplicación y esperamos tener toda la información de medicina legal de 60.000 desaparecidos que maneja el CIRDEC. Sin embargo, también estamos hablando con ONGs de desaparecidos que manejan entre 85.000 y 120.000 desaparecidos en Colombia.